¡Punga! Ok, ¡Hola a todos! Bienvenidos a otro nivel de Super Mario Maker. Es mi segundo nivel publicado y se llama Mario Land. Y si oí una voz, es la de la famosa Katia. ¡Di hola, Katia! ¡Hola! ¿Otra vez hola? Es que eso fue primero en el blooper y ahora sí. Igual, solo he recibido una medalla en mi vida, pero igual. Este es Mario Land y es sobre Super Mario Land. Ay, perdón. Igual es sobre así, miren, miren. Ok, Daisy, porque la primera aparición de Daisy fue en Super Mario Land. Entonces decidí usar a Daisy. Entonces Daisy ahí va, 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 va. Ahí se mete y es... Este es Mario avión de Super Mario Land también. Y aquí me tiro. Ay, mamá. Me voy a meter en esta puesta y... Wow, es... No, bueno, no tan wow, pero... Es una pelea de jefe. Ok, ya tengo la primera... Eh... No. Sí. En llave y ahora me voy a meter a la segunda puerta. Y aquí vas a enfrentar a Kamek. Y el código está en las descripciones. Ok, solo te voy a... Ah, me maté, me maté, me maté. Ay, perdón, voy a tener que repetir todo el nivel otra vez. Eh, voy a speedrun. Speed running. Speed running. Tuve que perder mi nivel. Speed running. Speed running. Ok, el código está en las descripciones, ok. Ah, no, no, otra vez. Ay, ¿por qué me obligo a repetir mi nivel? Speed running. Ok, si no derroto este nivel nunca, voy a hacer una parte dos. Oh, ok, solo voy a... Ahí estoy. Speed running. A ver, pero no estás grabando. Sí, estoy. Ay, ok, sí. Parte dos, voy a hacer una parte dos. Adiós, adiós. El código está en las descripciones de la parte dos.